Cuando se trata de una emergencia, la diferencia entre la vida y la muerte depende de la velocidad de la atención, de los conocimientos y destrezas del profesional que interviene. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes felicita a los paramédicos y rescatistas, que realizan su labor en beneficio de la población del corazón de México. La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes